San Martín Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa Desde la misma campiña de Arequipa Donde reina la belleza del texao Y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequia Arturo García presenta su programa ¡Loncos y calas! Muchachos, ¿qué es rato de Arequipa? ¡Y la, y la, y la! ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva Arequipa! Un programa producido por arequipeños Y dedicado solamente a Arequipa Arriba Characán Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños Con la producción y conducción de Arturo García, el chacarero ¡Ja, ja, ja! ¡Así va! ¡Baila, marita, baila! ¡Oye, sí! ¡Este verso tiene su historia! Buenas tardes nos de Dios Arequipa Ciudad hermosa, blanca, carosa y pretenciosa Buenas tardes arequipeños, querendones, bravos y valientes como el Misti Que viva nuestra gente, que viva nuestra tradición Y que viva nuestra música Todos peguémonos a la radio Que ya empezó la hora solo para Arequipa Cualquiera no va a la guerra Porque la guerra es como una ruleta rusa O puedes volver, o puedes no volver jamás Y ello inyecta en el ser humano un temor, un terror natural a la muerte repentina No solo para el individuo Sino para las personas que lo rodean Entonces, cualquiera no va a la guerra Pues ¿Quién quiere que su hijo, su hermano, su esposo, su amigo Vaya a pelear y esperarlo Que regrese quizás con medallas O quizás también sin brazos O en un ataúd Nadie quiere ver a nadie ir a la guerra Y si es hijo de una persona muy adinerada Peor aún Por ejemplo Durante la guerra de Vietnam Entre 1955 y 1975 20 años ¿Cuántos millones de jóvenes estadounidenses Fueron a pelear una guerra que no era la suya Y jamás volvieron Y dicho sea de paso Para orgullo de nosotros Allí en Vietnam Estuvo un arequipeño Pero en ese caso fue una arequipeña Madeleine Hartog Bell Hukton Hija del alcalde de Camaná Una reina de belleza arequipeña carosa Que ganó el certamen de Miss Mundo en 1967 Representando al Perú En aquellos años Vietnam ardía en una sangrienta guerra A la que fue invitada nuestra arequipeña Para junto con el actor Bob Hope La cantante Bárbara Magner Y la actriz Raquel Weich Visitaran a las tropas en diciembre de 1967 En una navidad en que fueron a llevar alegría Y ánimo a las tropas estadounidenses Allí realizaron 17 visitas y presentaciones A diferentes campamentos y cuarteles Bueno, cualquiera no va a la guerra Y si eres hijo de un adinerado Peor aún Pero siempre hay paradojas que nos sorprenden En 1879 Cuando estalló la guerra con Chile Ustedes sabían que un arequipeño El hijo del arequipeño más acaudalado y rico del sur del Perú Decidió por voluntad propia ir a pelear a la guerra Así es Cuando durante la guerra del Pacífico Se produjo el avance chileno hacia Arequipa Este joven arequipeño Se enroló en el ejército sin pensarlo dos veces Para ir a la defensa de su patria Por su colaboración económica Y por su preparación profesional Inmediatamente fue ascendido al grado de coronel Y más luego al grado de comandante general De las milicias cívicas del Valle de Tambo Tres batallones de 1500 hombres estuvieron bajo su mando De los que solamente 200 estaban armados convenientemente Este arequipeño comandando sus milicias Con estrategias ingeniosas Como lo haría en su lugar Bolívar o Napoleón Impidió el ingreso de los invasores chilenos a Arequipa En 1880 Obligándolos a su retiro por mollendo No sin antes incendiar el puerto Luego en 1882 Los chilenos trataron de ingresar nuevamente Esta vez por Mejía al Valle Pero fueron repelidos nuevamente Por el valiente arequipeño y sus huestes Cualquiera no va a la guerra Este gran arequipeño Que la vida lo premió más tarde con creces Llegó a ser alcalde de Arequipa Ministro de Nicolás de Piérola Y presidente constitucional del Perú Entre 1899 y 1903 Su nombre es pues Eduardo López de Romaña Un arequipeño Que además llegó a ser el primer peruano profesional En ser presidente de la república Él fue pues un destacado ingeniero civil Contemporáneo del francés Gustavo Eiffel Con quien competía en la realización De grandes obras de ingeniería Sépanlo Que él llegó a tener tanta fama mundial Que en 1868 Fecha en que se recibió de ingeniero civil Se especializó en el diseño y tendido De puentes de hierro Para el paso de vías férreas Y realizó prácticas profesionales Bajo las órdenes del ingeniero Emily Smith Viajó a trabajar en la India Supervisando el puente Sobre el río Ravi En Silver Town A petición de la gran oficina Del ferrocarril del norte de Punjab En la India Lo cual le valió Para cimentar su prestigio Y encumbrarse A temprana edad En una holgada situación económica Pasó después a América Ya convertido en un ingeniero De la Public Works Construction Company Para la construcción Del ferrocarril de Madeira Al Mamoré En las selvas del Brasil Fronterizas con Bolivia Se trataba pues De un gran proyecto Ideado por el norteamericano George Que uniría Los puntos navegables del Madeira Separados por rápidos y cataratas Se pretendía poner en comunicación Extensos gomales Y colonizar los valles de Santa Cruz De la Sierra en Bolivia El proyecto Apoyado por el emperador Pedro II del Brasil Duró 18 meses De sacrificada labor En la jungla Bueno Gracias Al deseo de su padre Don Juan Manuel López de Romaña Y Fernández Pascua Eduardo Estudió primero En el seminario De San Jerónimo De Arequipa Bajo el rectorado Del presbítero Sors Viajó después Junto con sus dos hermanos A Inglaterra Para estudiar En el afamado Stony Horse College De la nobleza católica De Gran Bretaña Siguió su carrera En ciencias aplicadas En el King's College De Londres Donde finalmente Se graduó De ingeniero civil Bueno Y como un apéndice A su también Larguísima carrera Eduardo López de Romaña Siendo presidente Constitucional del Perú Fue quien En un 14 de diciembre De 1901 Oíganlo bien Implantó Definitivamente El patrón De oro Por lo cual Se estableció Que la unidad monetaria En el Perú Estaba representada Por la libra Peruana de oro La famosa Libra esterlina O esterlinas Como comúnmente Las conocían Los antiguos loncos Arequipeños Entonces ¿Qué más puedo decir? Yo he leído Algunos comentarios Malintencionados De los limeños Que se burlan De nosotros Los arequipeños Al decir Que tenemos Un orgullo Inexistente Exagerado Vano Un orgullo De la nada Un orgullo Al que ellos No consideran orgullo Sino más bien Soberbia Y eso no es cierto Porque para muestra Un solo botón El arequipeño A diferencia Del resto del país Se raja duro Para ser el mejor Y es capaz De escalar Hasta lo más alto No por nada Somos hijos Del Misti El volcán Más hermoso Del mundo Que nos ha heredado Su sangre valerosa Y épica Que nos hace ser Siempre los mejores Que vivan Los arequipeños Soy Arturo García Y este es su programa Loncos y Colos Blanca Ciudad De eterno cielo azul Puro sol Montañas de milar Donde nací En donde me crié Por amor Aquí dejo mis sueños Aquí dejo mi amor Aquí dejo mis sueños Aquí dejo mi amor Aquí dejo mis lágrimas De eterno desconsuelo Porque mi historia triste Fue cruel Si ve a Dios Ya perdida la esperanza De tu amor Mi fe Al partir Por mi patria sometida Y por ti Y por ti Mi bien Voy a Dios Voy a Dios Adiós 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 Solo el clarín Vamos allá A defender mi patria Mi adorada Silvia Adiós Solo el clarín Vamos allí Oh patria Por ti Morir quiero yo Y todos con honor Adiós Adiós Solo mis sueños Gloriosa triste Guardiando mi ciudad Anseo Libertad De amor 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 Y libertad Señor Si ve a Dios Ya perdida La esperanza De tu amor Mi fe Al partir Por mi patria Sometida Y por ti Mi bien Voy a Dios Voy a Dios Adiós 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 Una alegre Tertulia Para pasar La bonita Esta tarde Llena de orgullo Y tradición arequipeña Esa bonita melodía Un emblema Para todos los arequipeños Es el vals Melgar De Benigno Bayón Farfán Que ha cumplido Nada menos Que 100 años De existencia La interpretación Está a cargo En este caso De la soprano Argentina Gina María Hidalgo Bueno Respecto a lo que Mencioné En el programa anterior Cuando hablamos De la leyenda negra De Arequipa Dije que la población Que quedó en Arequipa Estaba conformada Ya únicamente Por niños Mujeres Y ancianos Ya que los jóvenes Lo mejor De la juventud Arequipeña De ese entonces Fue a morir A la guerra Y ya nunca más Regresaron Estos valerosos Arequipeños Héroes anónimos Salieron pues De sus casas Decididos Y resolutos A pelear Para defender La patria Hijos de chacareros Que el único fusil Que habían manejado En su vida Solamente fue La lampa Cuanto perdió Arequipa En ese entonces Para que se hagan Una idea cabal Voy a revelar Un documento Que relata Que arequipeños Fueron a la guerra Y dice así Estos son Los soldados Oficiales Arequipeños Que pelearon Con Cáceres Con el batallón Guardias de Arequipa Y el batallón De infantería Cazadores Del mistín Número 13 Que pelearon En las batallas De Tarapacá Y Alto De la Alianza Respectivamente Tenemos los siguientes Batallones arequipeños Batallón Pukina Batallón Pierola Batallón Cazadores Cazadores De la Unión Columna De Moliendo Columna Artillería De Moliendo Etcétera Pongo en conocimiento De ustedes Que al coronel Arequipeño Sebastián Luna Luego de haber sido Herido Y llevado A la carpa Para atender Sus heridas Fue repasado Y muerto Por los chilenos Recordemos Que el repaso Era una práctica Cruel E inhumana De los chilenos Que mataban A los soldados Peronos heridos Además Cuéntese Los destacamentos Batallón Libres De Arequipa Número 9 Batallón Chihuata Número 14 Batallón Poxi Número 15 Batallón Comercio Columna De Abogados Número 1 Columna Inmortales De Salaverri Número 13 Columna De Honor Universitaria Columna Artesanos Columna De Panaderos Y Molineros Número 12 Columna De Empleados Columna De Honor Y De La Guardia Escuadrón Pau Carpata Escuadrón Socabaya Escuadrón Uchumayo Escuadrón O Regimiento Sachaca Escuadrón Palomar Escuadrón Sabandía Escuadrón Tiabaya Escuadrón Characato Escuadrón Vítor Escuadrón Llura Cuéntese Además Las unidades De La Guardia Civil La Gendarmería Los heladores O policía Como son Batallón Guardias De Arequipa Compañía De Guardia Civil Columna A De Guardia Civil Columnas De Celadores Dos columnas Escuadrón De Gendarmes A Caballo De Arequipa Unidad Del Consejo Municipal Provincial De Arequipa Columna Municipal De Vigilancia Unidades De Guardia De Guardia Urbana Colonias Extranjeras En Arequipa Entre las que se cuenta Columna Española Columna Italiana Columna Alemana Columna Franco Suiza Y la Columna Cosmopólita Ellos fueron pues Los valientes Héroes Anónimos De Arequipa Que ofrendaron Su vida Para defender Lo nuestro Montonero 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 Arequipa Ahora que ha acabado La guerra Ahora que ha acabado La guerra Guarda tu viejo uniforme Calonado con estrellas Calonado con estrellas Ahora es tiempo que retones Al lado de tu morena Ahora es tiempo que retones Al lado de tu morena Ahora que sí Me gustas Cholito Chololón Y picandero Y que dale, dale un besito A tu encantadora Aprenda Y brindes con arrogancia Por tu preciosa morena Y brindes con arrogancia Por tu preciosa morena Contonero Arequipa Contonero Arequipa Ahora es tiempo que retones Ahora es tiempo que retones Al lado de tu morena Ahora es tiempo que retones Al lado de tu morena Y que dale, dale un besito Para tu encantadora Aprenda Y brindes con arrogancia Por tu preciosa morena Y brindes con arrogancia Por tu preciosa morena Ustedes acaban de escuchar El montonero arequipeño En las magníficas voces Del cuarteto argentino Los presteros del Yatasto Esta hermosa marinera arequipeña Fue compuesta pues Por Enrique Portugal Paredes Que la escribió Fuera de Arequipa En la ciudad de Buenos Aires En Argentina Precisamente después de haber Conocido al puneño Jorge Wirse Reyes A mediados de 1940 Quien le puso la melodía Que hoy todos conocemos Esta canción Ha sido grabada Primero en la Argentina Por varios grupos Entre los que destacan Por supuesto Los cantores del Alba En 1958 Jaime Torres En su disco Pachamanca andina Así como los puesteros Del Yatasto En 1961 Versión que acabamos De escuchar Esta grabación Pues se realizó En discos Ariel En 1961 Y un detalle De este long play De 33 revoluciones Es que este tema Se consigna Como un aire De cueca En cuya autoría Solamente aparece Como motivo popular Algunos estudiosos Algunos estudiosos argentinos Mencionan que este aire De cueca Dentro de su ámbito Folclórico Mantiene un curioso Resabio de música Española A través del repicado Rítmico de las guitarras Bueno Haciendo una justa Remembranza De este grupo Los puesteros Del Yatasto Se formó En 1958 En Metán En la provincia De Salta En el norte De la Argentina Lo integraban Mario Román Carlos Bernardo Arroyo Augusto Sierra Y Polo Román Y aquí hay otro Interesante detalle Polo Román Fue quien grabó Los dos primeros discos De los puesteros Dándole al cuarteto Ese característico Timbre Y acento folclórico De los charchaleros Y es que Más tarde Polo Román En 1966 Pasó a formar Parte del más Famoso grupo Folclórico De la Argentina Los charchaleros A quienes les regaló Ese precioso Timbre característico Por ello Es que Muchos de los que Escuchan a los puesteros Del Yatasto Juran estar Escuchando a los charchaleros Indagando un poquito Más sobre el origen De este grupo Quiero contarles Amigos arequipeños Que la aposta Del Yatasto Fue el lugar Cercano al Metán Donde se encontraron San Martín Y Belgrano Con el objeto De acordar La estrategia militar A seguir Para obtener La definitiva Independencia De las provincias Unidas Del río De la plata De entonces La elección Del nombre Del conjunto Los puesteros Del Yatasto Señala pues El anhelo De subrayar El ancestro cultural Las raíces Encastradas En la historia Que tiene la música Que ellos hacen Así como El deseo De honrar Un lugar Venerado De la Sierra De Salta Y por qué Este grupo Folclorista Argentino Eligió Incluir Esta cueca O marinera Arequipeña En su disco José del Montonero Arequipeño Esto fue pues Porque en las provincias Del norte De Argentina Especialmente En Salta Abundaban Los montoneros Que eran Los civiles Independentistas Que lucharon Por la patria Argentina Hasta esas Latitudes Llegó la noticia Del fusilamiento De Mariano Belgar A quien Consideraban Algo así Como el Che Guevara De Arequipa Un personaje Muy querido Y respetado Y que inspiró A grandes hombres Que lucharon Después por la Independencia Como es el caso De Belgrano Y San Martín Esto no lo sabía Nadie Por esta razón En esta provincia También se ha Encontrado Muchos yarabíes Grabados En la memoria Popular Y en Cancioneros Es esta pues Una poderosa Razón Por la cual Los argentinos Les tienen Tanto aprecio Y gratitud A los arequipeños Con quienes Se identifican Desde tiempos Ya de la independencia Si uno Observa Las pinturas De los montoneros Hechas en Argentina Podrá comprobar Que son copia Fiel De los montoneros Arequipeños Como poder Negar entonces La evidente Hermandad Entre estos dos Pueblos hermanos Que tienen Mucho en común Tanto así Que la milonga Pampeana O samba Argentina Tiene mucho De yarabía Arequipeño Pontonero Arequipeño Ahora que acabo La guerra Guarda tu viejo uniforme Ganonado con heridas Ganonado con heridas Ha luchado en bandoleta Por tu divisa Y claudillo Pero es preciso que ahora Retornes a tu morena Retornes a tu morena Pero es preciso que ahora Retornes a tu morena Retornes a tu morena Y brinda con arrogancia Por tu preciosa morena Rese ocho lo haré en mi Arequipeño Orgulloso Orgulloso Como el viste Orgulloso Como el viste Bonachón Cual tu campiña Querendón Como ninguno Querendón Como ninguno Montonero 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 Arequipeño Ha luchado en cien combates Pero es preciso que ahora Retornes a tu morena Pero es preciso que ahora Retornes a tu morena Y brinda con arrogancia Por tu preciosa morena Y brinda con arrogancia Por tu preciosa morena Cierta será Cierta será Un programa producido por arequipeños Y dedicado solamente a Arequipa Yaravíes Poemas lonjos Tradiciones Pampeñas Y mucho más Todo aquello que nos hace sentir orgullosos De ser arequipeños Con la producción y conducción De Arturo García El Chacarero Este verso tiene su historia Uno de los troncos más antiguos de Guaranguillo Me cuenta Quiero caminar con el pensamiento Entonces me voy subiendo por el pueblo de Alto de Amados Y llego al pueblo tradicional de Guaranguillo Mi tierra bendita Que me vio nacer En este pueblo Antaño había muchos árboles Llamados guarangos Eran muy frondosos Pues tenían muchas ramas Y servían como ramadas Para los corrales de los animales que criaban En especial los chanchos Las semillas de los guarangos Que son como pequeños pacaes Servían como alimento de los mismos Por ello los guaranguillos las juntaban Y les daban a los chanchos con agua Para que coman Estos árboles también servían De ramadas de otros animales Como vacas, borregos Y hasta para los mismos vecinos Quienes los usaban para sombrearse Sobre todo cuando llegaban de trabajar Estos árboles servían inclusive Hasta para jaranear bajo su sombra Cuántas historias de brujas Se han engendrado en estas fiestas Los guarangos tenían muchas espinas A las que también les llamaban yaras Cuando ya estaban secas Los pobladores también las usaban Como si fueran alambres de púa Formando cercos en las casas Para que no entren otros animales ajenos O también para las mismas personas Casi en todas las casas había guarangos Por ello este pueblo es conocido como guaranguillo El diminutivo o despectivo de guarango Este pequeño relato Lo he extraído pues del libro Mi arequipa de antaño De don Ángel González Valencia El mundialmente conocido Brujo mayor de guaranguillo Este gran amigo mío Me lo encontré la semana pasada Que pasé por la tierra de las brujas Él me dijo entonces Con esa voz de viejo hechicero Hoy, pan de vais Vení, vení un ratito Que te quiero dar algo Entonces yo le dije Mientras no sea agua de seje O chicha embrujada Con elixir de calzones de brujas Voy No hablís con judeces Vení, vení Me dijo Te voy a regalar mi último libro Que he escrito Y me pareció interesante Hemos conversado creo que Por más de una hora Y aún así Sigo pensando y creyendo Religiosamente Que este guaranguillo Si es brujo Pero de esos Hay tatito que si te dicen Yo lo he conocido Al diablo de la catedral En persona Hay que creerle Y si no Ave María purísima Y Arabí A ella Autor Mariano Melgar Intérpretes El trío Los brujos Aplausos 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 Por qué es sensible Señor No la hiciste No la hiciste Y la creaste Con corazón ¿Por qué no la hiciste Sin luz, sin nombre y sin ilusión? Amor en mi pecho Dolor profundo Vivo en el mundo Sin esperar Si la existencia Fuera un segundo Señor No puedo Llamar Llorar Casi Y ladrón Llorar Es La por primera Desventura, triste locura en la pasión, locura ha sido quererla tanto, sin que a mi llanto de compasión. A esa alma ingrata, Señor, te pido que la castigues en Moratán. Así yo entonces veré cumplido mi cruel destino, mi amor fatal. A ella, a ella fueron escritos esos versos por don Mariano Melgar, a su obra así. En fin, un tiempo me contemplaba, con ella ya va gratuito el vivir. Ahora la vida me causa tedio, mayor remedio quiero morir. Si consideras mi desvarío, calma mis penas y mi ansiedad. Ya recuerdo de mis desvíos, volviendo a mi alma tranquilidad. Tuya recuerdo de mis desvíos, volviendo a mi alma tranquilidad. Amigos arequipeños, están ustedes sintonizando el programa Loncos y Colas. Din de Arequipa para toda Arequipa con Arturo García. Yarabí a ella, con el trío Los Brujos. Una presentación del último concurso del Yarabí de antaño, allá por 1981, hace 36 años. Para que ustedes lo sepan, ese trío estaba conformado por el Brujo Mayor de Guaranguillo, don Ángel González, en la primera voz. Don Alejandro Cuba Vargas en la primera guitarra y segunda voz, el ya fallecido. Asimismo, don Francisco Segarra Lazo, don Panchito, fallecido hace poco tiempo, a la edad de 100 años. Yo sé que a don Ángel estas grabaciones le traerán muchos recuerdos de sus amigos y de todos aquellos cultores del Yarabí que participaron en aquella ocasión, como el dúo Serpa y Llosa, los Medina, los hermanos Delgado, los hermanos Aspircueta y, como no, los Canarios de Melgara, entre muchos otros. Bueno, quiero contarles una anécdota muy interesante que yo experimenté con el Brujo Mayor de Guaranguillo. Cuando yo tenía mi programa en la televisión, La Hora del Arequipeño, decidí hacer un reportaje a este personaje tan especial de Guaranguillo. Entonces yo fui con mis cámaras a su casa. Pero quiero confesarles que yo fui con ese viejo temor de ingresar a lo desconocido. Me sucedía exactamente lo que le sucedió a la chilindrina, el chavo y Kiko, cuando entraron a la casa de la bruja del 71. Cuando empezó el reportaje, don Ángel me hizo pasar a su huerta para allí realizar la entrevista. Lo que yo vi, con estos ojos que se han de comer los gusanos, fue increíble. Había toda clase de árboles, principalmente guarangos, donde habían pájaros que cantaban de manera rara. Asimismo, aparatos extraños por doquier, como alambiques, calderas y destiladeras, que en realidad parecían naves espaciales. Habían sogas colgadas, como los que se utilizaban en la Santa Inquisición. De igual manera, y algo que me llamó tremendamente la atención, es que habían unas extrañas máquinas donde se fabricaban escobas. Claro, dije, si es el brujo mayor de Guaranguillo, aquí se construyen las escobas para las brujas. Yo filmaba y le iba tomando fotos para enviarlas a Washington, ya que don Ángel afirma que las brujas de Guaranguillo llegaron primero a la luna. ¡Gracias! 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 Cuando pues, amada mía, Me brindarás generosa Aquel consuelo Detenerte entre mis brazos Gozando de tu hermosura Siendo tu dueño En vano con mi suspiro Pretenderé desahogarlo A mi triste pecho Y si no hay de hallar respuesta Ni en tu duro corazón Hay que desvelo ¿Dónde encontraré ese alivio? Parece que ya mi mal Es sin remedio ¿Quién podrá curar mis males? Tal vez Si tú ¿Quién puedes Calmarlo? Niegas hacerlo Tú escucharás mis voces Oirás hasta mis quemidos Y mis lamentos Pero todo será en vano Si tú Con darme la muerte Quedáis contenta Quedáis contenta Quedáis contenta Ese era el Yaraví Amada mía Cantado por el Brujo Mayor Bueno Don Ángel González Virán amigo Se ha modernizado tanto que ya no utiliza escobas para volar ahora trabaja con tecnología de punta por ello es que ha puesto a la venta sus máquinas principalmente los alambiques y esto ya se los digo en serio el brujo mayor de Guaranguillo en realidad es un empresario que siempre ha trabajado en la industria no solo de las escobas y las sogas sino en la destilación del buen pisco arequipeño los que deseen adquirir sus alambiques que son de acero inoxidable pregunten nomás por él en Guaranguillo allí es más conocido que la hierba mala pero eso sí tengan cuidado que no los vaya a embrujar o echarles un conjuro de esos que te hacen mear por atrás o te convierten en cerdo o un sapo con sombrero por favor? ¡Gracias! 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 Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequia, Arturo García presenta su programa, ¡Loncos y Jalas! ¡Muchachos, les rapo de Arequipa! ¡Irra, Irra, Irra! ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. ¡Arriba, chacar! Yaravíes, poemas, loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el chacarero. ¡Ja, ja, ja! ¡Así va! ¡Baila, mamita, baila! ¡Otra cinza! ¡Este verso tiene su historia! Amigos arequipeños, querendones y románticos, habitantes de esta linda tierra, soy Arturo García, el chacarero, que siempre está de regreso sin que lo llamen. Yo me encuentro muy feliz de vivir aquí en Arequipa, una ciudad linda a la que yo le llamo mi tierna madre. Y para ella y para todos ustedes he creado este espacio, este programa que contra viento y marea sale todos los sábados de 1 a 3 de la tarde para hablar solo de Arequipa y escuchar su bonita música. Damos inicio, pues, a la segunda hora del programa Loncos y Colas. Antes de arrancar el agua para regar la tablada de alfalfa, quiero decirles que el carnaval que han escuchado antes de los comerciales corresponde, pues, al carnaval de Arequipa de Benigno, Bayón, Farfán, grabado por la orquesta típica peruana, allá por 1938, casi 80 años atrás en el tiempo y la distancia. Bueno, y hablando de tiempo y distancia, antiguamente durante la colonia e inicios de la república, ¿ustedes sabían cuál era el transporte interprovincial o internacional? ¿Y cuáles eran, por ende, los terrapuertos o terminales terrestres de ese entonces? Entonces, el único medio de transporte interprovincial e internacional de carga y muchas veces de pasajeros que había eran, pues, los arrieros y los llameros. Los primeros, que eran los arrieros, hacían la ruta de la costa a la ciudad y de la ciudad hacia las provincias de Arequipa y el resto del país, así como hasta Chile, Bolivia y el norte de la Argentina. En cambio, los llameros hacían las rutas más difíciles e intrincadas, aquellas que se internaban en la sierra hacia Cusco, Puno, Ayacucho y todas las provincias altoandinas de Arequipa y del resto del Perú. Después de esta canción, voy a trasladarlos al siglo pasado y antepasado para que conozcamos, pues, cómo era este medio de transporte, no sólo material, sino cultural. ¡No se muevan! ¡No se muevan! No se por qué dicen honrar a sus iguales, no se por qué la discrepancia en los detalles, la calle mercaderes, las contiguas imponen a la urbe jerarquías. Aquí cursan carajos en todas las esquinas, barrican, barrican, adoquines, pasquines de oficina. Aquí todos se curten, hasta la piel se tuesta, con las caricias vagas de su caliente sol. Aquí cursan carajos en todas las esquinas, barrican, adoquines, pasquines de oficina. Aquí todos se curten, hasta la piel se tuesta, con las caricias vagas de su caliente sol. Soy uno más, un incidente, un membrete, voy por instinto, siempre alerta entre la gente. Soy bullanguero, pero guardo en mi silencio, algo dormido que despiertas y te veo. En vano busco encontrar la calma, en el frío corazón de mis iguales. Bajando por la calle mercaderes, busco encontrarte entre el murmullo de la gente. Las combis, minibuses, limosinas, buscan estacionarse en las esquinas. Los taxis a tropele se aproximan, disparando impacientes sus bocinas. Los taxis a tropele se aproximan, disparando impacientes sus bocinas. Ahí teníamos al gran escritor, poeta y músico arequipeño, Ricardo Gallego Sanz, con el vals Los de Mercaderes. Tengo que agradecerle entonces a mi gran amigo Don Héctor Gómez, quien me ha facilitado la obra de este artista, que ya se ha convertido también en una gran lumbrera, como lo fue su padre Don Manuel Gallego Sanz, un luchador social, escritor, periodista y poeta fecundo, que saltó etapas y tendencias para afincarse en un bucolismo de íntimas pinceladas pictóricas sobre la ironía y la sátira, que se afincaron dentro de cierto costumbrismo, que tampoco es ajeno a la vena sentimental. Bueno, de ese tronco artístico osado sale a la luz su hijo Don Ricardo Gallego Sanz, que completa el cuadro pictórico verbal con música, completando el estilo. Antes de hablar de los arrieros y llameros, deleitémonos un poquito más con un yaraví de Don Ricardo, como el pajarillo triste, que lo interpreta con Leonel Cuadros del Carpio. ¡Escuchemos! Como el pajarillo triste, como el pajarillo triste, ¡Vivo en pesares, vivo en pesares desecho! Porque está de luto el pecho, mi bien, desde que te fuiste. ¡Ay, mi bien, desde que te fuiste! Eres tú la estrella, que tanto adoro. Eres mi bien, mi tesoro, lo que más el alma anhela. Porque, pues, mi triste llorón, tu halago no lo consuela. ¡Ay, tu halago no lo consuela! ¡Ay, tu halago no lo consuela! De acuerdo a lo que nos explica la antropóloga Marcela Cornejo, los arrieros y llameros fueron los principales agentes de difusión de la cultura popular desde tiempos coloniales hasta avanzado del siglo XX. Estos agentes jugaron un rol importante en la delineación de las culturas de los pueblos, no sólo como comunicadores, sino como recreadores. Pues con ellos viajaban versos y melodías en forma de jarawis, casguas, cacharparis, yarabíes, guainos, cuecas, ambas, marineras, coplas, refranes, etc. De esta manera, los repertorios que se intercambiaban entre latitudes de insospechada lejanía se iban arraigando en cada lugar de manera espontánea y según el sentir local. En consecuencia, los arrieros fueron los principales portadores y recreadores del cancionero hispano, sea este lírico, en romancero o en décima. En cambio, los llameros llevaron el canto indígena en lengua quechua y aymara. Ambos flujos nunca fueron paralelos. Estos se intersectaban continuamente, amestizando o matizando la cultura propia de cada lugar. Algo que muy pocos sabían es que el poeta Mariano Melgar vivió en la calle Puno entre fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Esta calle, para ese entonces, era como una Panamericana, por donde entraban y salían de viaje estos llameros y arrieros. Así es. Efectivamente, Miro Quesada nos cuenta que entre las calles de más movimiento de la ciudad, todas con sus acequias en el centro, había una conocida como la calle de Puno, que se extendía hacia el oriente, más allá de la iglesia de Santa Teresa, y por la que entraban y salían quienes llegaban de la parte más alta de la sierra o partían hacia ella. Decir de Puno era mencionar al mismo tiempo no solo la poblada región del lago Titicaca, sino de las minas y ciudades del Alto Perú, las Pampas Centrales y el noroeste del Virreinato de la Plata o Buenos Aires, así como las provincias del Cusco, que tenían su mayor comunicación con Arequipa por el camino de Puno y de Vilque. Por eso la transitada calle Puno mostraba un enjambre bullicioso de llamas cargadas de mineral, mulas aderezadas, que anunciaban su ingreso con el tintineo de sus campanillas, e indios de uno y otro sexo que acostumbraban en las noches cantar sus cidilos o sus cuitas con el acompañamiento triste y profundo de las quenas. Podemos entonces imaginar la excitación del enjambre de niños y mozuelos de la calle Puno, y entre ellos el pequeño poeta Mariano Melgar, encandilados con el espectáculo de las caravanas de llamas enjaezadas, portando su preciada carga y haciendo tintinear el bronce de cencerros y campanillas a su ingreso por la calle. Podemos imaginar también la despedida tumultuosa de las recuas de mulas con sus jinetes cantantes, especializadas en transportar las botijas del preciado vino aguardiente y olivo arequipeños hacia la zona alto peruana. Bueno, los leameros indígenas y los arrieros criollos confluían pues en los tambos los unos y en los mercados los otros, difundiendo y distribuyendo no solo bienes materiales, sino también noticias, ideas, modas, música y poesía. Música 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 Mis queridos amigos characatos arequipeños de corazón, soy Arturo García el Chacarero, un arequipeño loncopatacala que está llevando este subprograma a todos los hogares de Arequipa con mucho cariño y para la complacencia y la alegría de todos los arequipeños. Recuerdos de mi tierra con el Torito Muñoz. Estamos hablando de los arrieros y llameros, los procesos de intercambio comercial y cultural basados en las caravanas de mulas y camélidos se dieron activamente durante toda la colonia y prosiguieron con fuerza a lo largo del siglo XIX. Mientras las jóvenes repúblicas estaban en pleno proceso de maduración de sus identidades, los arrieros y llameros seguían circulando con suficiente libertad para divulgar y esparcir los flujos culturales de los diferentes pueblos de América Hispana. Manuel Bustamante de la Fuente, nacido en 1887, ratifica una imagen evocadora que debió ser similar a la del niño Mariano Melgar un siglo antes. El patricio recuerda entonces el ingreso de las recuas de mulas de los arrieros que ingresaban a la ciudad. Él decía, los arrieros eran generalmente hombres de gran fortaleza física, capaces de soportar todos los cambios de clima. Eran alegres y divertidos y al igual que los marineros tenían un amor y probablemente una familia en cada uno de los pueblos en donde se detenían a descansar durante sus largos viajes. Llevaban siempre consigo guitarras y entonaban canciones, unas alegres y picarescas y otras impregnadas de tristeza. Manuel Bustamante de la Fuente agrega que en la época de su feliz niñez, que evoca con mucha nostalgia, él sentía por las noches ingresar a la ciudad recuas de hermosas mulas importadas la mayor parte de la Argentina, transportando artículos de los valles del departamento y de los de Puno y Cusco. Él también dice, revive en mi memoria el recuerdo del tropel de esos animales guiados por una mula delantera que llevaba atado al cuello un cencerro o esquila que iba sonando constantemente y que servía de guía a toda la recua. Junto con la esquila se escuchaban los cantos de los arrieros interrumpidos por las voces de los serenos que anunciaban las horas y avivaban al Perú. Hay que rescatar pues un hecho trascendental y es que el impacto regional que tuvieron algunas canciones creadas en el Valle del Chile, sobre todo los yarabíes y la cueca, fueron esparcidos por todas partes sin límite alguno, únicamente por los arrieros y llameros. Por eso es que un solo yarabí de Melgar puede encontrarse en las alturas de Ayacucho como en las Pampas Argentinas, con algunos matices locales. Cisne, mi dolor, lamento, hay ansia, pena y tormento. Así, cuando siento canto, más no canto lo que siento. Perdí mi prenda querida Perdí mi dicha y encanto Perdí a la que quise tanto Sin haberla merecido Sin haberla merecido Hay todo, todo lo he perdido Hay ansia, pena y tormento Sin haberla merecido Ya llegue el fin de mi vida A dar al día en mis tormentos Suspende el golpe violento Si quiera por un instante Mientras que con vos amante Ay cisne, mi dolor, lamento Mientras que con vos amante Ay cisne, mi dolor, lamento Oye ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa Desde la misma campiña de Arequipa Yarabíes, poemas longos, tradiciones, pampeñas y mucho más Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños Con la producción y conducción de Arturo García, el chacarero Este verso tiene su historia Amigos arequipeños Están ustedes escuchando el programa Desde siempre los arequipeños del campo Han cultivado únicamente cuatro productos tradicionales El trigo, el maíz, la papa y la alfalfa Los tres primeros eran para el consumo humano Y el cuarto, la alfalfa Era para los animales Principalmente las vacas Porque los burros tenían que comer del pasto de los bordos Pero el uso más cotidiano del alfalfa Siempre ha sido para dar de comer a los conejos Como así le llamaban a los cuyes, los antiguos lonjos Por ello es que cuando faltaba alfalfa Para que los conejos no se mueran de hambre O iban a robar alfalfa de otro alfalfar O tenían que darles periódicos para que coman Y de paso lean las noticias Y si no les daban de comer los conejos Se empezaban a comer las maderas o los palos del conejero Eran jodidos los cutudos Bueno, una picantera Doña Barbarita Tenía más de 50 conejos Para vender en la picantería Cinco vacas y dos hijos Ella tenía su alfalfar Pero para aquella ocasión se había agotado La alfalfa recién estaba en brote Entonces su marido Alma bendita de Don Cipriano Tuvo que salir a comprar alguna tabladita de alfalfa Para dar de comer a las vacas Y consiguió un topito al lado del río Pero esta alfalfa era para las vacas Y para los conejos Entonces una noche salieron sus dos hijos El Gualberto y el Mariano Por encargo de su mamá la picantera A buscar alfalfa De donde sea Para dar de comer a los conejos Sepan amigos arequipeños Que antiguamente robar en la chacra No era un delito Era solo una falta Podías robar choclos, papas o alfalfa Pero si te pescaban ¡Ay, tatito! Mejor ni te cuento Bueno, el Gualberto y el Mariano Se caminaron todos los alfalfares del pueblo Buscando donde cachir un brazado de alfalfa Y en todos estaban los guardianes Y no había alfalfa Hasta que llegaron a una bonita tablada Al lado del río Donde había buena y harta alfalfa Y lo mejor de todo Es que no había guardián Entonces se dijeron uno al otro ¡Excelente! Pero mejor llevemos una buena cantidad de alfalfa Para toda la semana Para que no le falte a mi mamá en la picantería Y empezaron a cortar con el cerrucho O sea, a robarpe la alfalfa Haciendo dos tremendos fardos de alfalfa Que llevaron cargando como burros hasta la picantería Tratando de que nadie los vea Al otro día Doña Barbarita La mamá de estos dos taimados Estaba contenta Porque había bastante alfalfa Para darle a los conejos Que ya se estaban comiendo La puerta del conejero Y todavía les dijo a sus hijitos Les voy a matar dos conejitos Para ustedes Para que se los coman Por el gusto Gracias hijitos Por traer alfalfita Pero en eso Llegó don Cipriano Su papá Llegó a la picantería Y dijo ¡Carajo! Alguien ha ido anoche al alfalfar Que le he comprado al Marcelino Y se han tirado casi toda la alfalfa ¡Rateros de mierda! ¡Carajo! Voy a averiguar ¿Quiénes son esos jorontas Que me han robado la alfalfa Y les voy a sacar su mierda? Moraleja A correr Antes que te pesquen Y te rompan el lomo En cumplimiento a un propósito puro Y demostración al inmenso cariño Que profesan Por el Yaraví Guitarras y voces Engalanan esta composición De insuperable valor Que nos entregan Con el dúo Pau Carpata En esta vez La polca que viva mi Pau Carpata Del autor Andrés Salinas ¡Aplausos! 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 Ese era el inolvidable dúo Pau Carpata, don Antonio Tapia Arenas, el Chocomel y Andrés Salinas Linares, el Andrico. Como dice mi gran amigo Luis Pareja Rivero en su libro Arequipa y su música, son los más genuinos representantes del cantar lonco arequipeño. Artísticamente los unió la guitarra y el tremendo cariño por la música y la tierra que los vio nacer y crecer, Pau Carpata. Bueno, ambos estaban vinculados familiarmente. Antonio estuvo casado con doña Pastora Salinas Ortega, prima de Andrés. Antonio era mayor y enseñó a tocar la guitarra a muchos jóvenes, entre ellos el mismo Andrés, quien inclusive lo superó. Por ello, Antonio hacía la primera voz y segunda guitarra, y Andrés la primera guitarra y segunda voz. Ambos eran muy queridos en la campiña de Pau Carpata y era común verlos cantando en las fiestas patronales y aniversarios. Felizmente, dos de sus interpretaciones, la Hidelfonsa y Flores del Campo Santo, fueron captadas y salvadas para la posteridad gracias al vinilo de larga duración producido por la Asociación de Cultores del Yarabí y la Oficina Regional de Apoyo a la Movilización Social 9 de Arequipa. Eso fue en 1975. La feliz iniciativa de fervientes admiradores del Yarabí hacen posible la cristalización de esta destacada composición en la voz y guitarra del dúo Tapia Salinas. Nos interpretan en esta oportunidad la pampeña Elifonsa, un arreglo de Antonio Tano. 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 Las papas las hay aujao, las papas las hay aujao, el maíz se lo hajao y las formas se lo haja así. Las papas las hay aujao, las papas las hay aujao, las papas las hay aujao, las papas las hay aujao. Este es el remate, xolitas de los paucarpatas, xolitas que se van las chingas, palomitas que recoge en la boca. Este es el remate, xolitas de los paucarpatas, xolitas que se van las chingas, palomitas que recoge en la boca. Ahora sí que me la como, ahora sí que me la como con papas con yata. Ahora sí que me la como, ahora sí que me la como con papas con yata. Lo que les voy a contar ahora es lo más increíble que he podido escuchar. Esto solo le pasa a Arequipa y a los arequipeños. ¿Se acuerdan que la semana pasada les conté un chiste de Néstor Quintero que decía ¿Cuál es el colmo de un arequipeño curioso? Entonces él dijo, el colmo de un arequipeño curioso es levantarle las faldas al misti y ver si tiene calzón. Bueno, debería ser calzoncillo. Pero broma aparte, les cuento que yo he estado debajo del misti. En una ocasión fui con un sacerdote, mi gran y querido amigo el padre Diego de la parroquia de Tingo. Un hindú que en realidad se llamaba James Joseph Nerumparampil. Bueno, fuimos a celebrar una misa. Pero, ¿cómo puede ser posible celebrar una misa debajo del misti? Entonces aquí les cuento, que debajo de nuestro coloso volcán se encuentra pues la hidroeléctrica Charcani V, que tiene un récord mundial. Es la hidroeléctrica que está más cerca de un volcán. Es más, literalmente es la única hidroeléctrica que está debajo de un volcán, nuestro volcán misti. Pero eso no es lo increíble que les quería contar. Lo cierto es que ustedes ni se imaginan que la empresa que construyó Charcani V, oíganlo bien, fue la famosa Odebrecht. Así es, y lo más increíble aún, es que fue la primera obra que hizo cuando se fundó esta empresa. Es decir, Odebrecht nació en Arequipa con nuestra plata. Esta obra se comenzó a planificar en el gobierno de Francisco Morales Bermúdez en 1975 y se empezó a construir en 1979, concluyéndose en 1989 cuando era presidente del Perú, Alan García. Bueno, no quiero hacer ningún comentario al respecto. Solo quiero agregar que para la realización de esta magnífica obra, que en su tiempo fue la hidroeléctrica más moderna del Perú y de Sudamérica, se presentaron siete postores, desde americanos, ingleses hasta japoneses. Pero la sociedad brasileña Odebrecht fue la ganadora. Ahora, el proyecto tuvo un costo inicial de 10 millones de soles, pero se terminó pagando 30 millones. Con razón, cuando a mi viejo le pregunté qué había debajo del misti, él me dijo, guano. ¿Por qué guano? Como a los arequipeños les dicen mistianos, entonces si les quitamos lo misti, solo les queda el ano. Y en el ano, lo único que encuentras es puro guano. Aunque usted no lo crea. ¡Qué lindo guaynico! De mi tierra, a los amiguitos. ¡Qué lindo guay. Así se baila. ¡Ya! 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 ¡Llevo en Chancapapas! ¡Vamos! Y nos vamos a characarlo Arriba el 4 de febrero Fiesta de la Virgen de la Cancelaria Patrona de mi pueblo Arriba la familia Guillén Los Bustamantes Los Tejadas Los Pichutas Los Cachibolas Las Caletas ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Así, Manu Rivera, saca a la señora Alguésica Y a Rosita ¡Ja, ja! ¡Ese chapa! ¡Vamos! ¡Qué rico! Y nos vamos a la procesión A characarlo todo el mundo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Arriba! ¡Vamos a ti! Amigos arequipeños Ya estamos en el mes de la Navidad Y aquí en el programa Estamos ya preparando un especial Muy bonito sobre la Navidad arequipeña Recuerden que la Navidad no es de Papá Noel Además, él solo es el mayor distribuidor De juguetes del mundo O sea, él solo es mayorista El verdadero fabricante de juguetes Es el niño Jesús Entonces, enseñémosles a nuestros hijos Que a quien deben pedir un deseo De algún juguete o regalo de Navidad Verdaderamente tiene que ser al niño Jesús Él no cobra ni un solo centavo Como si lo hace Papá Noel Que te incluye hasta el IGB En cambio, el niñito Jesús Te lo da a cambio de nada O sea, gratis Bueno, quiero mandar un gran saludo A mis amiguitas Alexandra, Claudia y Rocío Que me están escuchando en este momento En Corporación Sagitario Aquí cito nomás en la calle Perú Recuerden que les voy a tomar examen Una por una Bueno, los dejo ahora con Juan Dieguito Mi retoño, mi chanaco Que ya está viviendo la Navidad No hablo más Mejor me callo Y me voy por donde vine No sin antes decir ¡Que viva Arequipa! ¡Jesucito! ¡Siéntese bien! ¡Jesucito! ¡Deja de fugar! ¡Y sigues llorando! ¡No te voy a dar tu papilla! ¿Ya? ¡Muy bien! ¡Toca, papá! ¡Ah, Roró, bebito! ¡Ah, Roró, corito! ¡Dónde, babérito! ¡Ah, Roró, bebito! ¡Ah, Roró, corito! ¡Dónde, babérito! Para tu pechito Arroro de vito Arroro corrito Como el babelito Para tu pechito Mira Jesúsito, esta es mi vaca Y se llama Dorotea Y ahora vas a tomar tu leche Ya Muy bien, toca papá Arroro de vito Arroro corrito Toma lechecita De vuestra vaquita Arroro de vito Arroro corrito Toma lechecita De vuestra vaquita Arroro de vito Arroro corrito Toma lechecita De vuestra vaquita Muy bien, Jesúsito Pero te has hecho pufi Ahora te tengo que cambiar el pañal Ya, muy bien Toca papá Arroro de vito Arroro corrito Arroro de vito Este pañalito Este pañalito Para tu pocito Arroro de vito Arroro de vito Arroro corrito Este pañalito Para tu pocito Oh, te has dormido Arroro de vito 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 Arroro corrito Arroro de vito Arroro de vito Pues me entiendo, es que está conmigo